Buenas tardes, yo soy el señor Alejandro Nieves, el afectado del señor William D'Angon y miren como estoy, lo que quiero es que el señor por lo menos me se presente, que no a todo abogado, yo no pulpo al silvestre, ni mucho menos, sino al señor que fue el que me produjo este accidente. Desde el centro asistencial en el que se encuentra recluido Alejandro Guillermo Nieves Martínez, de 47 años, rompió silencio para mostrar su inconformidad frente a la actitud de William D'Angon Vaquero, más conocido como El Palomo, padre del músico silvestre D'Angon, frente al accidente en el que ambos estuvieron involucrados. El lesionado aseguró que no cuenta con los recursos económicos para realizarse las cirugías que necesita por las heridas que le habría ocasionado D'Angon Vaquero, cuando aparentemente lo envició en su camioneta mientras estaba parqueado en su motocicleta en Valledupar. Yo no culpo a silvestre, sino al señor, que fue el que me produjo este accidente, que se presente, que mire las condiciones en que me dejó, no tengo cómo hacerme las cirugías de las fracturas que me causó, que se haga justicia, enfatiza Nieves Martínez. Por su parte, la esposa del afectado, Yuli Ramírez, comunicó que no han tenido el apoyo de la contraparte durante el proceso de recuperación de su pareja. Agregó que esporádicamente de parte de los D'Angon se acercó un señor llamado Fabio Torres para hacer acompañamiento. Lo que necesitamos es que nos ayuden con su salud y respondan por el accidente que hizo. Les pido esa colaboración, manifiesta la mujer. Alejandro Nieves se encuentra bajo cuidados médicos desde el pasado 10 de diciembre. El accidente ocurrió en la calle 14 con carrera 18A del barrio San Vicente, exactamente diagonal del área pediátrica de la clínica Laura Daniela, donde Nieves se disponía a recoger a una familiar. Recientemente, el palomo también manifestó que se encontraba con quebrantos de salud por la preocupación que le invade desde que tuvo el siniestro en que resultó ileso. Me encuentro haciéndome una prueba de sueño. A raíz del accidente no he podido dormir más. Puede hacer que todo salga bien, manifestó. Que se presente, que mire en qué condiciones estoy yo. Que no tengo cómo hacerme la cirugía que él me, de las fracturas que él me causó. Les pido por favor que se haga justicia. Sí, me llamo Yuri Samiré. Del video que habla Silvestre Arangón, la verdad en el primer contacto del accidente de mi esposo Alejandro Nieves Martínez, tuve contacto con el señor Fabio Torres. Él estuvo en acompañamiento solamente de las seis de la tarde hasta las siete y media de la noche. Después él salió y se fue para su casa. Me llegó el número de teléfono. Igualmente él en ningún momento me ha dado alguna ayuda de ninguna de las partes. No se ha presentado así como dice Silvestre Arangón. Que tres personas mandó a la clínica es una gran mentira porque solamente el que llegó fue Fabio Torres. Entonces y ahorita lo que necesitamos es la que nos ayuden con la salud de él y que respondan por el accidente que hizo el papá William Arangón. Por favor les pido por esa colaboración. Muchas gracias.